Mi nombre es José del Río, soy periodista del diario La Nación. Bueno, un coloquio de idea distinto. Están todos los candidatos a presidente, algo que no ocurría desde aquella época en la que Néstor Kirchner le dijo al por entonces Ministro de Economía Roberto Labaña y que también él decidió no venir más. Pero este año los tres candidatos de los principales espacios están planteando cuál es la agenda que viene. Y esa agenda tiene bastantes similitudes. La primera es que todos creen que es conveniente controlar la inflación. La segunda es que tienen como prioridad ver los impuestos, esto al menos en el empresariado, como una cuestión distorsiva. La tercera y también importante es que se ve para el año próximo la necesidad de obtener financiamiento interno y externo. Y ese financiamiento externo va a meritar un acuerdo con los holdouts. No lo dicen porque están en campaña, pero todos en el off the record creen que el año que viene va a haber mayor crédito externo.